Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Lo que nadie te cuenta. Esta es la edición número 13, que lo vamos a dedicar a los Juegos Olímpicos y a nuestros deportistas olvidados. Hablamos de deportistas que han tenido tremendos logros y que, sin embargo, se han sentido abandonados por parte del Estado, por parte de nuestros representantes. Un saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Jefferson Pérez, ecuatoriano nacido en Cuenca, ganador de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y plata en Beijing 2008. Posteriormente a ellos se dedicó a ejercer su profesión en administración de empresas y también en ciencias políticas. Nos acompaña el periodista y narrador deportivo de radio y televisión Alfonso Lazo, que hace más de 30 años su carrera se ha centrado en promover una cultura deportista y un enfoque donde otros deportistas den oportunidades que, pues, muchas veces son escasas. Y está con nosotros también Omar Chamorro, fundador del Club de Ciclismo Master Carchi, representante del Club de Ciclismo de Alto Rendimiento Richard Carapaz. Es un ciclista máster, ha ocupado cargos políticos como director provincial y subsecretario de transporte y obras públicas de Carchi. Quiero saludar a nuestros auspiciantes, Pacari, Moll el Jardín y Uisec. Antes de empezar con nuestras preguntas, darles algunos datos importantes sobre los Juegos Olímpicos. La primera participación de Ecuador en las Olimpiadas fue en los Juegos Olímpicos de París de 1924 y gracias a la intervención del diplomático Enrique Dorn y Alzúa, quien fue nombrado miembro del Comité Olímpico Internacional, y gracias a su participación, nuestro país fue invitado por primera vez. En Ecuador existen muchos deportistas de élite que han representado al país en Juegos Olímpicos anteriores y nunca recibieron la pensión vitalicia, que equivale a un salario básico unificado por parte del Ministerio de Deporte, situación que en algunos casos les ha obligado a vivir en situaciones de carencia económica y abandono. Nacy Dahomes y Richard Carapaz fueron los reyes de la delegación ecuatoriana en Tokio 2020 al conseguir la medalla de oro y Tamara Salazar recibió la medalla de plata. Son hechos históricos para Ecuador en estos últimos Juegos Olímpicos. También recordarles que tenemos una encuesta que dice lo siguiente, ¿qué factores considera usted limitan el apoyo económico y cultural a un medallista político? A, malversación de fondos, B, falta de compromiso político permanente con los atletas, C, poca o no la visión de crecimiento nacional a través de la participación de deportistas en competencias internacional o D, todas las anteriores. Vamos a empezar, y les doy la bienvenida a los tres, vamos a empezar con Jefferson Pérez. Jefferson, finalmente te tengo en mi programa, creo que ha sido realmente un objetivo entrevistarte desde hace mucho tiempo, pero por tus obligaciones no ha sido posible. Jefferson, tú fuiste el primer ecuatoriano en ganar una medalla de oro, lo hiciste en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, y posteriormente ganaste la medalla de plata en Pekín como marchista atlético. Participaste en cinco Juegos Olímpicos en la prueba de los 20 kilómetros. Debutaste en Barcelona en 1992, y todos los ecuatorianos tenemos grabados tu imagen cruzando la meta. Además, eres triple campeón mundial. Jefferson, te pregunto, ¿cuáles fueron las condiciones para ti como deportista ecuatoriano? ¿Recibiste el apoyo necesario por parte del país? ¿Crees que existe un apoyo para los deportistas en Ecuador, como en el caso de Richard Carapaz? Querida Michelle, queridos amigos, Alfoncito, Omar, Luis, André, me siento muy honrado con un panel tan rico en conocimientos y en experiencia, por supuesto. Bueno, hay muchas preguntas, muchas preguntas, sin embargo, lo que voy a intentar es resumir brevemente, no solo las circunstancias deportivas, sino el entorno. En los años 90, enfrentamos una fuerte ola migratoria, especialmente en el sur de Ecuador, donde todos los hombres mayores de 18 años decidían irse a Estados Unidos, a España, a Europa, a los diferentes países con una crisis económica severa. En los 90, ustedes también recordarán la gran inestabilidad política que rodeaba el Ecuador. Pero además de eso, apenas habíamos tenido 15 años de volver a la democracia. ¿Por qué hablo todas estas circunstancias? Porque cuando hacemos un análisis del tema deportivo, necesitamos saber cuál es el entorno social que está aconteciendo. En ese entorno social, yo recuerdo cuando viajaba, tenía que comprar libros en otros países para poder tener bibliografía adecuada. Hoy en día, haciendo ya un... En resumen, eso sería el entorno social de los 90, económicos y políticos. Haciendo un diagnóstico hacia qué existe en los actuales momentos. Un niño de 8 años entra al internet y en 5 minutos, con un clic, ya tiene la mejor biblioteca de Harvard, la mejor biblioteca de Stanford, de Yale, de cualquier universidad en el mundo. Entonces, hay grandes diferencias, ¿no? Si hoy en día vemos que existen muchos problemas estructurales en el deporte, ustedes pueden imaginar qué sucedía el siglo anterior. Entonces, yo pienso que los aprendizajes que tuvimos del siglo anterior, finalmente, hoy en día, hay que implementarlos. Y uno de esos es generar no solo reconocimientos clientelares para que los deportistas se sientan reconocidos, sino creo que necesitamos generar estructuras de políticas permanentes para que el deportista entienda que no solo se le está reconociendo por el esfuerzo actual, sino se están preocupando por todo el proceso que es desde iniciar en el deporte, como cualquier ciudadano, hasta representar a una nación que es más a asumir el desafío y la responsabilidad de representar al país. Como les decía, hay muchas preguntas, quizás ese es un poco el entorno que yo iniciaría para entender las diferencias entre los años 90 y el siglo XXI. Muchísimas gracias Jefferson. Continuamos con Alfonso Lazo y me gustaría preguntarle, Alfonso, su gran resumen de las olimpiadas Tokio 2020. Ecuador llevó la delegación más numerosa en la historia. 48 atletas. Te escuchamos, Alfonso, y bienvenido. Gracias, Michelle. Un abrazo. Gracias por la invitación. Es un honor estar junto a Jefferson Pérez, este deportista único en nuestro país. Incluso ahora que se están acercando estas otras campeones olímpicas y el mismo Richard Carapaz, pues nos encanta que haya cada vez más gente de estos deportistas destacándose a nivel mundial. Y por supuesto a Omar Chamorro, a quien lo vemos muy cerca de Richard y que seguramente no solo es ahora, sino que ha venido siendo durante todos estos años ese brazo derecho. Seguramente en el que había que agarrarse cuando los recursos para el apoyo eran escasos. Creo que lo primero que hay que entender es que tampoco nada de esto es casual, ¿sí? Más allá de que siempre nos pase a nuestro deporte que hay individualidades que destacan. Lo de Jefferson destaca sobre todo su individualidad, su disciplina, su talento, su trabajo. Después seguramente se fueron sumando otros factores alrededor de él para que su crecimiento fuera importante, pero particularmente el aguante, el hambre de ganar cosas que tenía Jefferson y que tienen en general los deportistas. Entonces yo comenzaría por eso, porque si es que todo fuera muy organizado, que creo que es lo que más nos cuesta, tendríamos muchos más Jefferson Pérez en los mismos años o incluso antes que él y después. Creo que de todas maneras cambió porque hubo una inversión mayor en el deporte. Cuando el país pasó por una época, vamos a decirlo, de vacas gordas, el deporte también recibió muchos recursos. Muchos se utilizaron bien, otros se despilfarraron también, pasó, pero había mucho dinero. Y me parece que nuestros deportistas empezaron a competir más. El plan de alto rendimiento, que tiene varios problemas, pero también tiene varios aciertos, también ha sido colaborador para esto, para sostener una élite de deportistas. Tal vez lo malo del plan de alto rendimiento es que es como que estuviera escrito en piedra. Eso tiene que cambiar, porque ni los deportistas, ni todos los deportes son exactamente iguales. Tienen otras consideraciones y podríamos hacer algunos ejemplos sobre esto. El mismo caso de los pocos deportistas profesionales versus los muchos deportistas amateurs. No pueden tener el mismo trato, pero eso habría que tratarlo poco a poco. Sin embargo, sirvió. Y de todas maneras, en algunas disciplinas deportivas, un desarrollo que ha sido constante. Pero sobre todo eso, lo que decimos al primero, el talento de unos pocos deportistas. Hay que también decir que hay varios que se quedaron, que se quedaron cerquita, que pudieron haber llegado aún algunos más. Entonces, sí, esto termina siendo histórico. Tal vez comencemos por lo de Richard Carapaz, que es histórico y al mismo tiempo casi esperado por lo que él viene haciendo. Es decir, no es que Richard apareció de la nada y de repente gana la medalla de oro. Hay un camino acá. Cuando mirábamos quiénes tenían realmente posibilidades de medalla, por supuesto Richard estaba ahí. Y eso, que él en su disciplina no tenía un equipo, apenas tenía un compañero que tuvo una actuación brillante, Jonathan Narváez, para ayudar un pedacito de esa medalla seguramente también es de Jonathan. Lo de las pesistas tampoco es una casualidad, por varios factores. Primero, por su mismo rendimiento, porque ese es un, igual que el deporte que practicó siempre Jefferson, de marcas, de pesos y marcas, y sus marcas eran las mejores. En el caso de Macy no tenía rivales. En el caso de Tamara ella sí, pero estaba mano a mano, es decir, para pelearla. Incluso las otras dos pesistas pudieron haber estado un poquito mejor. Este es el deporte, pero con estos rangos. A diferencia de la mayoría de deportes. Lo mismo le pasó en el BMX a Alfredo Campo. Él había sido subcampeón mundial hace dos años, cuando hubo competencias en el 19, el 20 casi no hubo. Entonces, yo diría, para resumir nada más de esto, Michel, que no fue parte, esto no fue una casualidad. Vinieron pasando varias cosas, no todas iguales, no es uniforme en el deporte ecuatoriano, para llegar a estas medallas y a estos niveles de competencia, no solo de cantidad, sino de calidad. Gracias, Alfonso. Y continuamos con Omar. Bueno, tú como brazo derecho de Richard Carapaz, pues hemos sabido de este comentario que en su momento dijo que hubo una falta de apoyo en Ecuador para los deportistas y para su crecimiento personal. Desde tu perspectiva, Omar, y tu conocimiento, ¿cómo es la relación de los ciclistas frente al Estado, frente a este apoyo? Bueno, muchas gracias. Buenos días con ustedes. Un saludo y un afecto especial para Jefferson, un gran deportista, de igual forma para Alfonso. El ciclismo aquí en el Ecuador da un paso, creo que muy prometedor, a partir del año 2016, cuando inicia Richard Carapaz y el mismo Jonathan Narváez a vincularse a equipos profesionales. Se profesionalizó el ciclismo. Los años anteriores o nuestros deportistas anteriores fueron ciclistas que pertenecían a clubes locales o algunos también pasaron a promocionarse a Europa, pero no consiguieron llegar a equipos grandes como son el Vortur. Eso cambió mucho al ciclismo aquí en Ecuador, al ciclismo sobre todo aquí en la provincia del Carchi. La forma como Richard tomó esa decisión de no únicamente estar esperanzado al apoyo local de las entidades deportivas, sean tanto de Carchi y Sucumbíos, que también él defendió algún momento los colores de la provincia de Sucumbíos por vivir en la frontera entre Carchi y Sucumbíos. Todo eso hizo de que él tome la decisión también y siempre sea un soñador de buscar lo que él quiso siempre desde inicio, ser un ciclista profesional e ir a las grandes vueltas. El camino que tuvo que recorrer, él lo ha manifestado y todos somos conocedores, muy difícil, pero esa decisión y ese impulso es lo que él ha permitido llegar a donde está. La participación en las Olimpiadas, como lo ha dicho Alfonso, no es situación de que fue por casualidad, sino viene un proceso. Richard ya son 15 años que tiene en lo que es la práctica del ciclismo en todas las categorías. Él viene desde las categorías prejuvenil, juvenil, sus 23 promocionales de lo que es en Europa y luego da el salto a los equipos grandes como Movistar y Oineos. Entonces viene un proceso de preparación cuyos resultados se van consiguiendo hasta el momento. ¿Por qué este momento del ciclismo es así? Porque han sido ellos quienes han abierto la puerta y hoy, en la actualidad, tenemos aproximadamente más de 8 ciclistas vinculados a equipos profesionales, sean World Tour o sea Pro Team, pero están vinculados al ciclismo profesional. Tenemos practicando al ciclismo a una buena parte de la juventud, por lo menos en Carchi, en Sucumbíos y en Babura, hay muchos jóvenes que sueñan también ser un Richard Carapaz y vienen realizando ese trabajo. Y ahora, lo que se debe hacer, gracias a las palabras que también lo dijo Richard y que ha permitido que haya un poquito de remesón a nivel de todo el país, dirigencial, a nivel político, de autoridades, de buscar las formas de trabajar y de que si tuvo dificultades Richard para el apoyo, los que vienen atrás ya no lo tengan y se pueda de mejor forma trabajar. Gracias Omar. Continuamos nuevamente con Jefferson Pérez y tomando en cuenta un artículo y las noticias que vimos a nivel mundial de deportistas que se han retirado en plenas olimpiadas por temas de depresión. Le pregunto a Jefferson, ¿qué es lo que sucede cuando un deportista prácticamente se siente inhabilitado en participar porque su estado mental, porque su estado anímico no lo permite en Jefferson? Bien, no está Jefferson, pero vamos a continuar, le voy a hacer esa pregunta posteriormente a Jefferson porque ha perdido la señal. Continuamos con Alfonso Lazo. Mi querido Alfonso, está claro que el deporte rey es el fútbol, pero sabemos de sobra que los ecuatorianos tenemos un enorme talento dentro del plano de lo deportivo. ¿Cómo crees que se está desarrollando positivamente otras posibilidades en los deportistas ecuatorianos más allá de fútbol? Otra vez, volviendo a lo que explicábamos hace un momento, creo que ha habido un cambio, hay de todas maneras una mejoría con relación a años anteriores. Estamos lejos todavía de alcanzar un nivel óptimo de organización. Lo que ha ocurrido ahora es que además de estos triunfos que casi siempre nos agarran de sorpresa, la mayoría ni siquiera conocían lo que podía pasar más allá del número de deportistas que iban. Lo que ha generado es mucho ruido. Creo que también en el medio hay un ruido político también, es decir, quienes de un lado o de otro tratan de agarrarse para reivindicar los triunfos o para tirarlos abajo, echar la culpa a alguien. Ese también es un problema que en general tiene el deporte, que se lo utiliza políticamente. Entonces, ahí es donde los mismos dirigentes que supuestamente están metidos para ayudar a los deportistas, terminan no tan metidos solo para eso, sino también en muchos casos para ayudarse a sí mismos. Yo creo que hay tres pilares aquí. Además, este es un momento como para discutir de deporte y quienes estamos alrededor, porque todavía quedan los últimos coletazos de los Juegos Olímpicos. Nosotros de esto hablamos todo el tiempo y hay denuncias, pero claro, se quedan más bien como en el ámbito deportivo. Ahora ha trascendido el ámbito deportivo. A veces, como digo yo, con algunas desinformaciones o con algunas imprecisiones. Faltan recursos, pero claro, uno siempre se pregunta. Además, yo me pongo objetivo en esto del deporte. Por supuesto que faltan recursos. Todos quisiéramos que haya más recursos en el deporte. La pregunta enseguida sería ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿De algún lado tienen que salir? ¿De la educación? ¿De la medicina? ¿De las carreteras? ¿De dónde va a salir? Es decir, hay un presupuesto y yo quiero que el deporte tenga más, pero ¿de dónde sale? Entonces, no es una respuesta sencilla. Tal vez una de las respuestas ahí podría ser, a veces, y lo que han dicho varios dirigentes, hay un tema burocrático demasiado grande, que se lleva un porcentaje tal vez demasiado grande. Bueno, entonces quiere decir que tal vez con el mismo recurso, pero mejor distribuido podríamos tener más. La segunda es la organización. Seguimos con graves problemas. Hay un montón de federaciones por deporte que tienen una muy mala organización. Los clubes que debería ser la base, como dice la ley del deporte, no lo consiguen. Seguramente Omar nos podrá contar todo lo que deben haber sufrido para finalmente poder formar el club de ciclismo, pero no es común. El ciclismo ya tiene clubes. Yo podría hacer una lista, es decir, la halterofilia, las pesas. No tiene clubes. Es decir, no hay deportistas federados por clubes. Y el tercer tema es la falta de dirigentes profesionales. Hay federaciones que tienen dirigentes que están ahí más de 20, 25, 30 años. En algunos casos uno puede decir, pero con buenos resultados. No necesariamente, porque muchas veces los deportistas sacan medallas, como es el caso del levantamiento de pesas, a pesar de sus dirigentes y de las trabas que quieren poner. Nos faltan dirigentes profesionales que vayan, no solo porque les gusta, porque eso suena lírico, sino porque además seguramente también reciben un sueldo, pero tienen objetivos como en cualquier otra profesión que cumplir. Todo esto es como organización. Hay una falta de formación de dirigentes nuevos. Cada tanto se reciclan dirigentes porque no hay unos nuevos. Entonces, yo vería que estos tres factores tienen que modificarse. Hemos hablado con el Ministerio del Deporte. Esperemos que además del Justo llegó en esta vorágine, el ministro, en que varios de estos temas realmente cambien. No es sencillo políticamente, político-deportivamente hablando, pero tiene que haber un cambio. Si queremos realmente todo esto que hemos venido hablando en estas semanas, que cambie. Gracias, continuamos con Jefferson Pérez. Jefferson, ¿nos escuchas? Tengo una pregunta en base a lo que hemos visto a nivel mundial de las noticias de que deportistas tuvieron que retirarse de las Olimpiadas porque estaban con problemas de depresión. Y tomo en cuenta un artículo que salió en diario El País de España. El cerebro es un músculo que debe tratarse. Grandes deportistas desde Pérez a Osaka han hablado públicamente de su depresión y ansiedad en la élite y reclaman más ayuda psicológica. Te pregunto a ti, que has vivido esa presión, ¿cómo has logrado solventar y si en algún punto tú has vivido algo similar a estos deportistas como un tema de depresión? Querida Michelle, hay una frase que dice el deporte fortalece el cuerpo y mejora la mente. El deporte formativo, el deporte recreativo, pero el deporte de alto rendimiento, y voy a utilizar una frase de Enrique Peña, es una agresión para el organismo físico y una saturación para la mente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el Estado debe apoyar a los deportistas, no hablamos solo del gobierno central, hablamos de todos los integrantes de un Estado. En el Estado estamos hablando principalmente de la formación integral. En la formación integral no es solo decirle cuánto necesitas para financiarte tu preparación deportiva, es qué herramientas necesitas para desarrollarte de manera integral. Y dentro de esas herramientas fundamentales está la formación académica. Un deportista que no tenga una formación académica adecuada, lamentablemente está fuera de una realidad, porque no podemos pensar que un deportista de alto rendimiento solo es un ente que tiene que obtener medallas. No, somos ciudadanos que cuando decimos representamos a 15 o 17 millones de ecuatorianos, existen 17 millones de ecuatorianos y millones de ecuatorianos que están en la pobreza. Millones de ecuatorianos, niños, niñas, adolescentes, mujeres maltratadas. Ahí no podemos, no podemos cegarnos. Aquí hay un problema de corrupción. También hay unos cuantos ecuatorianos que también están metidos y lideran el tema de corrupción. Entonces, no es posible que sigamos marginando a los deportistas a su derecho. Primero, a una formación integral. Y un segundo punto es el derecho a opinar. O sea, siempre se ha generado este estigma absurdo, ¿no? El deportista que hable de deportes. Pero el deportista le dice, ya un deportista que terminó su carrera deportiva, que luego quiere impulsionar en otros ámbitos, o que ya tiene una profesión en otros ámbitos, enseguida vienen los estigmas sociales, ¿no? No, no. El marchista Jefferson Pérez que hable de cómo mueve las caderas. El ciclista Richard Carapaz que hable de la bicicleta. Entonces, creo que necesitamos todos madurar. Absolutamente todos. Hace pocos días escuché en algunos medios, incluso fue tendencia, de unas preguntas que algún periodista prestigioso le hizo a nuestra campeona olímpica. O sea, amigos, yo soy el campeón del mundo en pranchar. A mí nadie me gana. Pero yo no tengo problemas. O sea, no tengo prejuicios. Perdónenme, no tengo prejuicios. Entonces, un deportista necesitamos exigir. Necesitamos los deportistas exigir, pero no solo a la dirigencia, no solo a las autoridades. Necesitamos exigir al Estado, y el Estado son todos los stakeholders, los medios de comunicación a través de los periodistas, por supuesto, las universidades, la empresa privada, el gobierno, no solo nacional. ¿Qué pasa con el gobierno cantonal, el gobierno provincial, el gobierno parroquial? Porque bajo el pretexto de que no es mi competencia, se queda... la fotografía, ¿no? Entonces, hablamos de Richard Carapaz y el ciclismo ecuatoriano. Pero, ¿de qué vale que profesionalicemos a los deportistas cuando no hay una profesionalización de la dirigencia? Entonces, bajo el argumento de voluntariado, lamentablemente a veces hay un voluntariado inexiciente. Yo prefiero tener un voluntariado profesional, que le pagamos por su profesión. Pero también le exigimos, pues. Porque en muchas de las ocasiones, lamentablemente, y hay sus decepciones, por supuesto, pero muchos de voluntariados suelen decir, no, pues es que yo soy voluntariado. O sea, no me exijas más. Pero también ha existido voluntariado a lo largo de la dirigencia deportiva de nuestro país, que han sacado de su propio bolsillo, querida Michelle. Yo he constatado, dirigentes que voluntariado, y además sacaban de su propio bolsillo para dedicarle el apoyo... Lo que decimos en Ecuador generalmente es plata y persona, ¿no? Pero además también ha habido de los otros. Ha habido de los otros, como en mi caso particular, y no es una queja, es una información. Por eso los comprendo muy de cerca a los deportistas. Fui a un campeonato del mundo, Michelle. Campeonato del mundo. Y cuando les dije dónde está mi habitación, me dijeron, no, no tienes cama. ¿Cómo que no tengo cama? Es que lo que pasa es que la hija del dirigente vino y ella va a ocupar tu cama, entonces tú ándate al cuarto de la habitación de las chicas y ves si te dan ahí un rinconcito. Y gracias a Dios estuvo Marta Tenorio ahí y me dijo, Jefferson, ven a mi habitación. Estuvimos cuatro y ya parecíamos... No un trío, ya estábamos cuatro. Y me dieron la generosidad de dormir en el piso. Querida Michelle, entonces hablamos de la profesionalización del deportista, pero también creo que necesitamos la profesionalización del dirigente. Y finalmente, lo que les comenté, y permítanme reiterar, la formación integral del deportista. Si no tenemos una formación integral del deportista, no vamos a ningún lado. Y por eso, el día miércoles de la próxima semana, estaremos en la Asamblea Nacional presentando dos proyectos. Un proyecto, incorporación laboral de los deportistas de alto rendimiento. Y el segundo proyecto, el programa de educación superior para deportistas de alto rendimiento. Es una necesidad, es una realidad. En la estructura deportiva del país, hay muchos cambios que hacer. Pero esos dos son los pilares fundamentales si queremos tener una perspectiva de futuro. Gracias, Jefferson. Tienes toda la razón a esto, de este estigma de no poder hablar de nada más si uno está enfocado en una profesión, o en una tarea, o en una vocación. Continuamos con Omar. Esta pregunta viene de Micaela Ortiz. Ella es alumna de la Universidad Internacional CEGUE-SEG. Es estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la carrera de Derecho. ¿Cómo es que deportistas como Richard Carapaz, Neisy Dajómez, Tamara Salazar, entre otros, no tienen un reconocimiento más notorio y no tuvieron un mayor apoyo por parte del gobierno desde un inicio? Si bien hemos estado respondiendo ya a esto, pues te dirijo esta pregunta de una joven estudiante, Omar. Muchas gracias, Michelle. Permítame complementar lo que tanto dijo Alfonso como Jefferson. El financiamiento para el deporte es importante. Solo el Estado, a través de lo que es recursos públicos, no lo puede hacer. Tiene que inmiscuirse la empresa privada para lo que es aportes directos. Las universidades, para lo que decía Jefferson, para también poder gratuitamente o apoyarles a la formación a los deportistas. El otro tema, los gobiernos seccionales. En el caso del ciclismo, necesitamos mucho de los gobiernos seccionales. En el caso del ciclismo de ruta, necesitamos tener áreas de entrenamiento. ¿Cuáles son las áreas de entrenamiento? Las carreteras. Carreteras seguras, carreteras que tengan un buen estado para poder realizar esa formación. En el caso también de los deportistas, como lo mencioné Jefferson, necesitan una formación académica. Muchos de los deportistas, en el caso de los ciclistas, empiezan su formación desde las categorías prejuvenil y juvenil y son bachilleres y no tienen la posibilidad de continuar estudiando. Y la parte importante, la parte dirigencial, sí, en verdad, no solamente deben ser dirigentes por voluntad, por voluntariado o porque necesitan de un nombre para representar a una federación, a un organismo, sino que se requiere de personas que estén profesionalmente capacitadas y que sepan del deporte, que lo hayan practicado. Te pongo un ejemplo, en el ciclismo, es bueno de que se sepa por lo menos ayudar en la parte mecánica, ayudar en la parte de entrenamientos, de poder hacer la asistencia de habituallamiento. Para eso, son dirigentes únicamente para asistir como membrete a una delegación de una olimpiada de un campeonato nacional. Y basado en todo eso, daremos respuesta a la pregunta de la estudiante de SEC en el sentido de qué les faltó a ellos. En el caso de Richard, el ciclismo era a nivel solo federativo, pertenecía a la Federación Deportiva del Carchi, hasta las edades o el tema prejuvenil y juvenil para los campeonatos nacional. No hay más competencias a nivel nacional que puedan mejorar el nivel del ciclismo. Segundo, una vez que cumples 18 años tienes que pasar a lo que es la categoría sub-23 y para eso ya se necesita un equipo profesional. Aquí, clubes profesionales solo hay cuatro en este momento que tienen el carácter de profesionales que entregan un recurso, es decir, que el equipo profesional a su nómina paga cualquiera que sea un salario básico o un reconocimiento, un aporte paga a sus deportistas. El resto de clubes son agrupaciones de amigos que participan por el equipo o por el apoyo o da o ve circunstancia de la empresa privada les permiten participar en competencias. Entonces, no hay eso también. Tenemos este momento que dar este salto desde lo que es el ciclismo de que el gobierno central o los gobiernos seccionales puedan asumir la responsabilidad de las categorías inferiores hasta lo que es juvenil y ya venga la empresa privada a las formaciones de clubes profesionales para lo que es ya las siguientes etapas y dar el paso hacia Europa. Ojalá acá en Ecuador también el ciclismo que está ya siendo uno de los deportes también bandera acá desplazando de alguna forma al fútbol pueda también recibir el apoyo de la empresa privada de los medios de comunicación. De ojalá tener en un tiempo corto competencias de carácter internacional que la vuelta al Ecuador sea reconocida a nivel internacional que esté como una vuelta UCI 2.2 mínimo que pueda también la dirigencia poder tener los recursos necesarios para trasladar a los equipos. Hoy estamos viendo que nuestro equipo SU-23 está en Francia y carece de muchas cosas del material de bicicletas de indumentaria poco sabemos cómo están pasando ellos el tema de que si tienen la alimentación sobrealimentación del ciclista que es muy importante que si están descansando en un lugar cómodo todas esas cosas son necesarias pero a partir de que de que pasemos a una profesionalización del ciclismo. Muchísimas gracias tanto a Omar Chamorro como a Alfonso Olacio y por supuesto a nuestro gran deportista Jefferson Pérez este ha sido el episodio décimo tercero Juegos Olímpicos Deportistas Olvidados en lo que nadie te cuenta en YouTube queremos agradecer una vez más a nuestros auspiciantes a Pacari a Molen Jardín y a UICEG Universidad Internacional SEC también un abrazo para nuestro equipo para Ana Cristina para Andrea y para Luis gracias por su tiempo un abrazo gracias igual gracias hasta luego gracias hasta luego recuerden que nuestro próximo programa es en 15 días los jueves cada 15 días en nuestras redes sociales como Michelle Oquendo Sánchez y el próximo tema será redes sociales una adicción que destruye familias autoestima y privacidad aquí en lo que nadie te cuenta gracias 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 por ver el video.